Hola, en este vídeo vamos a ver cómo tenemos que proceder cuando queremos cambiar un ejemplar de ubicación pero no tenemos la sección correspondiente. Vamos primero a localizar el libro. Pestaña circulación, todos los registros y por ejemplo vamos a realizar una búsqueda por autor. Introduciendo el nombre del autor y haciendo clic en buscar. De todos los registros que nos devuelve vamos a utilizar La lluvia es una canción sin letra de Gil Cheza Ángel. Desplegamos y seleccionamos el ejemplar que queremos modificar. Tenemos la localización Biblioteca principal y está en la sección Novelas y Novelas extranjeras. Si por ejemplo nosotros queremos moverlo a la bola 101, veis que la sección nos ha cambiado. ¿Por qué? Porque en esta localización no tenemos la sección que necesitamos. ¿Cómo podemos solucionarlo? Cancelamos, nos vamos a la pestaña Administración, menú lateral, sección Administración, ejemplares. Hacemos clic en secciones, localizamos la sección en la que actualmente está nuestro ejemplar y le vamos a añadir una nueva localización. Si recordáis, la sección era Novelas y Novelas extranjeras. Hacemos clic y ahora simplemente vamos a añadir la nueva ubicación, que por ejemplo podría ser Aula 101. Simplemente tenemos que guardar y cuando volvamos a Catálogo y volvamos a realizar la búsqueda. Ahora vamos a intentar cambiar la localización, Aula 101 y como veis ahora sí que nos deja mantener la sección, porque ya en el Aula 101 le hemos dicho que tiene la sección Novelas y Novelas extranjeras, además de cómics adultos. Simplemente ahora deberíamos ir y hacer clic en el botón Guardar. Comprobamos que realmente se ha hecho el cambio. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de Informática.